Muy buena gente que tal, bienvenidos de nuevo a Bladdeser. Hoy traigo un vídeo un poco la verdad que diferente, ya que han puesto una noticia de los próximos 30 días de eventos que saldrán pues con la Maegu. Son cositas bastante interesantes, algunos son eventos y hay otras cosas que no sé yo si serán eventos o no, así que os leeré en los comentarios qué pensáis y se vienen cositas muy interesantes. Empezamos con la semana 1 que está en desarrollo que esto será donde parece se van a dar un libro, un libro que se va a poner en este hueco como ya veis igual que en el chenga y demás y esto será pues básicamente la semana de 25 de enero, o sea ya mismo. Este libro ya sabemos qué es así que os voy a hacer un poco de spoiler y lo tenemos aquí. Estas serían las misiones y estos son los libros que van a dar. Son libros donde la diferencia básicamente radica en que uno te quita menos 5% cuando mueres y el otro lo que hace es quitarte, bueno, te aumenta la resistencia al desierto. Pero ten cuidado porque este libro pide ciertos objetos para poder completar lo que tienes que ir ya guardando. Uno sería este objeto que veis aquí, la conciencia de espíritu negro que pone aquí, pero bueno, es básicamente los objetos que te dan de las fisuras oscuras en el juego. El siguiente objeto que tienes que ir guardando son las cositas de los de los bosses. Esto. Kazarka, Nuber, aquí tenemos la de Karanda y también tenemos la de Kuto. O sea que básicamente hay que guardar esto. Si no tenéis ya podéis ir apuntando a los bosses. Y es básicamente lo que piden, vale, lo demás no piden matar mil bichos, como veis aquí la siguiente misión y nada más. Así que eso sería un libro que te da buffos que están bastante bien. Lo que pasa es que el libro desaparece, vale, así que los libros no son permanentes y como veis ahí acaban el día 8 de marzo. Así que bueno, menos es nada y a ver si a mejor se inventan otra cosita y nos dan mejoras. La otra semana, que en esta ocasión sería la del 1 de febrero, donde van a dar, parece ser que son jefes de hermandades, imagino que van a buffar los jefes de hermandad, porque actualmente están un poco F, pero es que además van a poner misiones de profesiones. Imagino que será un buffo a las profesiones en lo que sería a las hermandades, lo que son las misiones estas que te dan de profesiones. Pero es que si nos fijamos aquí pone una 6 cocinando durante la semana de profesiones, pero ¿qué es eso crebilla en su mano? Como veis sale un cucharón con así dos estrellitas y bueno, en el directo estuvimos hablando de que os imagináis que sea un objeto, o sea, en esta ocasión, el cucharón de manos. A ver, sería bastante raro que metieran eso, porque si meten cuchara de manos deberían de meter también algo para alquimia y demás, pero no sé, es un poco raro. ¿Por qué han puesto esto aquí como que parece que es importante con el cucharón? No sé, es un poco raro, así que vamos a dejarlo ahí. Ya veremos qué demonios van a hacer. Quizás sea un buffo a las profesiones, quizás sea alguna mejora a la cocina en concreto para que la gente se anime más. No sé, es un poco raro, pero suena interesante. La semana 3, que sería el 8 de febrero, ¿vale? Pues aquí lo que tenemos es una carta de San Valentín. A ver, ya todos los años siempre o casi siempre ponen eventos donde hay que regalar cajas de bombones. O sea, yo te regalo a ti una caja de bombones y tú me lo devuelves a mí y los dos recibimos el mismo premio. Ya hicimos eventos de esto y la verdad que fue una auténtica locura, dan muchísimos premios y la verdad que fue muy, muy bueno. Así que si vuelven otra vez las cajas de bombones, las cartas, la verdad que está muy guapo ese evento, dan muchísimos premios que son bastante buenos. Porque otra cosa en la que yo pensé fue en lo de casarte o tener novio o novia en Black Desert con los NPC, porque tú le puedes regalar objetos a NPCs y estos ser tu novia y darte títulos y alguna cosilla más. Pero no creo que tenga nada que ver. De hecho, estos son eventos, así que no tiene sentido que sea esto. Pero bueno, me hizo pensar en ello, pero también lo menciono por si alguien no sabe que en Black Desert se puede tener a un NPC como amante. Así que bueno, ahí lo dejo. Y la última semana, que sería la del 15 de febrero, donde han puesto estos iconos, como habéis por aquí, y básicamente pone aquí ¿qué son? Grito de Valks, Cronolitas o quizá otra cosa. Bueno, hay dos, ya son tres cosas, o sea, yo estoy seguro que estos tres que voy a decir van a caer. Esto que hay aquí seguramente es un fallo de 150. Me lo vuelo. Si es de más, pues mira, bienvenido sea, pero estoy seguro que son 150 fallos. Lo del medio va a ser Cron, Cronolitas, ¿vale? Serán 1000 Cronolitas, 500 Cronolitas, pues no sabemos. Incluso ojalá eso fueran más. Y esto de aquí es el objeto de origen de depravación. De hecho, yo tengo un vídeo, ¿vale? Hablando de este objeto, que de hecho mucho lo tendréis en lo que sería la opción del juego en la B, que sirve para aumentar tus fallos máximos a partir de 100 fallos. Así que ya tengo un vídeo hablando de ello, que regalaron hace poco unos cuantos, y la verdad que viene muy bien. Puede subir de 150 fallos, puede subir a 200 y algo dependiendo los gritos de Valk que uses y demás. Así que yo creo que va a ser eso. Y esto vendrá después de cuando acaba la temporada, que es el día de 15 de febrero. Así que vienen eventos buenos y ahora hay que esperar después del día 15 de febrero qué van a hacer. Ya sabéis que acaba la temporada, todavía no tenemos el agua en 15 de las nuevas clases y además todavía falta por anunciar el mapa nuevo que saldría en febrero. Yo creo que saldrá a finales de febrero, a principios de marzo. Así que bueno, vamos a ver cómo van lanzando las cositas. Así que nada, dejadme los comentarios qué pensáis, qué creéis que van a lanzar y nos vemos en próximos vídeos, gente. Chao.